El mapa de calor puede verse muy diferente en varios instrumentos. Depende de una serie de factores, como los jugadores en la subasta, la cantidad de liquidez proporcionada, la hora del día y la volatilidad del instrumento. Por ejemplo, aquí estamos viendo 60 minutos de datos para el producto S&P 500E Mini Futures LS. Y aquí hay 60 minutos de datos sobre el SPY o el stock ETF del S&P 500. Estos dos instrumentos son índices del S&P 500, pero el mapa de calor de liquidez se ve muy diferente. El SPY se utiliza en gran medida para fines de cobertura y arbitraje. Puede ver la acción algorítmica constantemente dentro y fuera del mercado. LS, por otro lado, muestra áreas de alta liquidez que permanecen en el libro de órdenes, posiblemente significando más especuladores y posicionamiento de jugadores más grandes. Echemos un vistazo a la manzana de stock. Observe cómo los jugadores más grandes ingresan al mercado en la apertura de efectivo y proporcionan una alta liquidez en números de cifras totales y medias. Por lo general, permanecen en el libro de pedidos todo el día y esperan para realizar transacciones. Hagamos clic derecho en el mapa de calor de Apple. Y eche un vistazo a la función de suavizado y promedio vertical. Cambiaremos a ninguno y verás que el mapa de calor es bastante ilegible. Esto muestra la potencia de la función de suavizado vertical dentro de VOMAP. Saltemos a Bitcoin y notará una fuerte actividad algorítmica en un marco de tiempo un poco más bajo. Observe al igual que el SPI como los Allgoes constantemente agregan liquidez a un precio, luego tiran de él y lo agregan a un nivel de precios ligeramente diferente. Sin embargo, si nos alejamos, podemos ver dónde los jugadores más grandes también se están posicionando dentro del mapa de calor. Acceda a otros videos y materiales para comprender mejor el mapa de calor de liquidez y los actores involucrados.